Hola chicas, voy a mostrarles unas cositas que compre en el super, no es en si despensa, es entre despensa y algunas cositas que faltaban y unos bustitos, vamos a decirlo asi, porque no iba realmente a comprar despensa, iba porque, por unas galletas fue todo, porque se las receta, no se las receta, se las da el bariatra a mi hija, entonces, iba a mandar mas por las galletas, pero pues ya saben que se pega una que otra cosa. Bueno, pues empezando, les voy a mostrar el pan, compramos pan de dulce, porque ya en Chihuahua se nos vino el frio y pues si se antoja con un cafecito, aquí nada mas llega el frio y en todas las panaderías se acaba el pan y este, porque no, luego lo vamos que con el chocolatito y el cafecito, pues bien rico y es pan de dulce y pan de, mmm, no es bolillo, eh, telera, es telera, porque la voy a hacer unas tortas ahorita a mi esposa y luego compre también dos de estos de milanesa de pechuga, mmm, porque la voy a usar mañana, voy a hacer unas pechugas rellenas, compre dos, dos carteritas, compre tocino, una carterita de tocino, compre una carterita de carne molida, compre dos sopitas de fideo, de estas tengo mas, nada mas que no tengo de fideo y aquí les gusta mucho el fideo, tengo de estrellitas y de, tengo de letras, de estrellitas, de semilla de melon, pero aquí si la que nos gusta mas es la de fideo y de fideo ya no tenia, compre también dos mallitas de aguacate, es un kilo aproximadamente y lo compre porque, lo compre así verde, pues para que me dure mas, este en unos, si lo dejo fuera del refri, en unos tres, cuatro días ya esta para comerse y lo compre así verde porque tengo, tengo tres aguacates que ya estan, osea ya estan maduros y mi papá me mando otra mallita, no la he checado, esta en el carro porque me la trajo mi esposo, entonces no se si vienen verdes o, o ya estan maduros y compre tambien, bueno primero les voy a mostrar, este compre una de, de ro, de papel, de rollo, papel para el baño, esta me dura aproximadamente como quince días mas o menos y estas son las dichosas galletas que vamos a buscar, que le digo que mi hija la mayor va con bariatra, entonces se las dejo esta semana y puede comerse tres galletitas, es, es la, como se le llama, entre comida de la tarde, compre un medio galón de leche, este es aragosa y compre este que es para desinfectar las lavadoras, la tina de la lavadora, este lo compre porque ya tengo, ya tengo como tres meses que no la he desinfectado con este, de repente, osea, como una vez al mes le doy con puro, con puro cloro, pero no se, no, 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 no me agrada, no me da confianza como con este, de que en verdad este desinfectado, entonces este si se los recomiendo, la verdad si sirve y si quita los malos olores de la, de la lavadora, es muy bueno y no es tan caro, me costo cincuenta y seis pesos, no es caro, caro y muy fácil de usar también, compre esta mascarilla para el cabello, es la primera vez que la voy a usar, a ver que tal, que tal me sale, compre esta, para después de bañarme, pues ya ven que mi cabello es rizado, a ver que tal me queda, y compre tres jabones, compre nada mas tres porque tengo otros dos, entonces estos me van a durar, estos y los que tengo allá, me duran como un mes y medio, porque el único que usa este jabón es mi esposo, nosotros usamos líquido, él es un rebelde, no quiero usar líquido, y usa este de barra, me compre un polvo, este de Maybelline, utilizo el de Bisú, a ver este que tal me sale, porque ya se me terminó el de Bisú, entonces a ver este que tal, que tal sale, y a ver si la atinea al tono, compre estos perfiladores, son con los que rasura mi esposo, porque yo rasura mi esposo, porque él es un flojo, no se rasura él solito, entonces lo tengo que hacer yo, y con esto se me acomoda mas que con el, con el rastrillo, me compre una barrita de coco, se me antojó, este me gustan mucho los dulces de coco, y pues me la compre, y compre estos, este suavizante de telas, esta marca es, es muy económica, y salen muy buenos, este suavizante no me, no que no me guste, me gusta mas otro que hay de esta misma marca, que el olor es, olor de bebe, este olor a bebe, pero no había así en grande, en garrafa grandota, entonces tuve que comprar, estas son 7 litros, ahí les voy a dejar el precio, y también compre igual de la misma marca, este jabón, es líquido, pues es para la ropa de color, yo para la ropa blanca utilizo el persil en polvo, y para la ropa negra utilizo uno que venden en prichos, de la marca instant clean, me parece, creo que si, este, y es el que uso, y pues salen muy buenos, y fue todo lo que compre, hay unos tamales que están allá, pero eso no los compre en el súper, se los compre a mi hija, la chiquita, porque le gusta mucho, y pues así fue todo chicas, en esto, es bien poquito, bien poquitas cosas, y por esto pagué, mmm, déjenme ver, pagué, aquí está, a ver si se alcanza a ver, a ver enfoca, 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 creo que ahí está, pagué mil ciento sesenta y nueve pesos, como les digo, pues vivo en fronteras chicas, y aquí pues es más, es muy caro, miren chicas, les voy a mostrar a mis, a mis mascotitas, a mis perritas, ella se llama enano, bueno en realidad, se llama Sofía, nada más que, pues le empezamos a decir enano, y la verdad, ella no hace caso por Sofía, se llama enano, y enano, y estaba enojada, estaba en su camita, porque está enojada, porque tengo aquí a mi otra perrita, ay, 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 se las voy a mostrar, aquí está de Chiple, a Gertrudis, ella se llama Gertrudis, o Gertrudis, a ella no la van a ver mucho en mis videos, porque ella la adopta mucha grandecita, tenía aproximadamente como dos años, cuando la adoptamos, entonces, a ella no le gusta estar mucho aquí adentro de la casa, ella se la pasa todo el día en el patio, y ya en la noche como hace, ya está haciendo frío, la metemos, la metemos a que duerma aquí adentro, pero no le gusta, no le gusta estar mucho aquí adentro, no aguanta, empieza a llorar, y ella se enoja, porque la agarro, ella sí la tengo desde, desde bebé, me la regaló mi esposo en diciembre, en navidad, esta navidad del, del, de este año, me la regaló, y ella, pues sí, tenía un mesecito cuando me la dio, ella se crió aquí, este, aquí adentro, ella siempre ha vivido adentro, entonces, pues sí, ella aquí sí se está, miren, acá está una de mis gatitas, son las que les digo que son, son cieguitas, ella es una de mis gatitas, es la más chiquita que tengo, ella tiene cuatro años, aquí con nosotros, y tenía, estaba bien chiquita cuando me la dieron, porque todavía le tuve que dar tetera, tenía como 20 días cuando me la regalaron, y la tengo porque la iban a dormir, chicas, la iban a, sí pues a dormir, porque nació sin, sin ojitos, entonces supuestamente el veterinario, recomendaba dormirla, porque no iba a tener, este, calidad de vida, pero como yo ya tenía a mi, a mi otra, a mi otra gatita, que es también cieguita, acá se las muestro, es ella, ella está cieguita también, como yo ya la tenía, y pues yo veía que, que en realidad, pues hace su vida normal, este, ay, el amor de Dios, este, que hace su vida normal, pues no, dije no, porque la van a dormir, si en realidad, pues no, no la limita, no la limita el estar así, y por eso, ella tiene conmigo ya, este, tiene seis años y medio conmigo, ella, y mi gatito, no sé en donde está, este es de quien sabe donde ande, eh, y mi gato se tiene mas tiempo con nosotros, ella tenía, tenía tres meses, me parece cuando la adopté, cuando la adoptamos tenía tres meses, ella también, ya estaba cieguita cuando la adoptamos, y el gato tenía un mes, cuando la adoptamos, y tiene con nosotros ya siete años, este, déjenme ver si lo encuentro, no sé en donde ande, Tommy, ay, aquí está mi amor, él es mi gatito, él se llama Tommy, ay, no enfoca, ay, él se llama Tommy, y a él le falta una patita, ahora, este, ahí se le nota como camina, miren, ahí se le ve, le falta la patita de atrás, pero pues también hagan de cuenta que no, no los limita a nada, se llama Tommy, ella, se llama Jerry, y la blanquita que ya se me fue, se llama Serafina, ella, se llama Serafina, este, y pues, son mis, mis mascotas, aquí están mis peleonas, ahí están sus camitas, estas camitas no las tenía aquí, las tenía en esa parte de ahí, de atrás de la silla, ahí estaban, nada más que las poníamos ahí, porque ahí está, miren, está el mini split, ahí en esa parte, entonces, cuando, como les digo, que aquí en Chihuahua, se nos vino el frío de repente, entonces hacía calor, y prendía el, el mini split, pues, en aire helado, y los Chihuahua son bien frío lentos, entonces, ahí, en donde están las camitas, pues, les daba, ahí está el mini split, les daba directo el, el aire helado, entonces, pues, me les daba frío a las pobrecitas, pero, como ya ahorita, pues, hace, hace, hace frío, este, les, pues, les da, lo calientito, el aire calientito, les da ahí directamente, entonces, por eso, se las volvimos a poner ahí, y, pues, duermen como, como quieren, no, no, más bien, esta es la del enano, y ahí se acuesta, pero, cuando ve que está ahí acostada a Gertrudis, se va para la otra, pero, en sí, en sí, está en su camita. Hoy ya es otro día, ando un poquito enfermita, de, me traigo un cuadro de sinusitis, esta ya es la segunda vez que me pasa, ay, pero esta vez sí me dio muy feo, eh, me duele mucho mi carita, y, pues, ni modo, chicas, me voy a tener que inyectar, gracias a Dios, mi mamita, me enseñó a inyectar, no a mí misma, pero me enseñó a inyectar, pues, dónde va la inyección, cómo, cómo, en qué ángulo va, tengo que insertar la aguja, este, pues, así, o sea, me enseñó, y, pues, ni modo, chicas, a darme valor, para hacerlo yo solita, y, pues, no, esas inyecciones realmente no me dolieron, voy a mostrarles un poquito de mi recámara, aquí no les había grabado, bueno, en realidad sí, pero no, es que ya había grabado un house tour, este, creo que ya les había comentado en el primer video que hice, este, pero quedó demasiado largo, y tuve que borrarlo, voy a, voy a volverlo a grabar, pero voy a tratar de que ya no sea tan largo, duraba más de una hora, entonces, pues, sí, estaba, muy, muy largo, no creo que quieran ver videos tan largos, entonces, pues, aquí estoy alzando mi cama, en realidad mi recámara, pues, no se me ensucia tanto, solo voy a alzar la cama, y a darle una acomodadita al escritorio, ya que mi esposo estuvo trabajando un, el día anterior, que fue el que les grabé, donde estoy con mis perritas, donde fuimos a traer un poquito de cositas que hacían falta en la casa, y él estaba trabajando en el escritorio, en la computadora, y entonces me hizo un poquito de, de, me movió un poquito las cosas, y, pues, no me gusta que esté desordenado, ahí ya estoy ordenando, como les digo, el escritorio, y, pues, es rapidito, y en mi recámara es lo único que voy a hacer, y aquí voy a mostrarles, a mis vagos, estaban bien a gusto dormiditos, los desperté, se ven bien hermosos mis bebecitos, Buena amiga, ya terminé de hacer mi quehacer, este, me voy a poner a hacer comida, no les grabé como, como hago el quehacer, porque, pues, ya, eso ya lo han visto, déjenme les muestro un poquito, de, mi casa ya limpia, ya huele rico, huele a limpio, este, déjenme les muestro, miren, ya está limpiecito, ya nada más estoy esperando, a que se seque, para poder acomodar mi mesita, porque la muevo, pues, para poder trapear, abajo de, de ella, ya este, mi cocina, pues, está limpia, ahí tengo, voy a hacer pechugas rellenas, y, en ese, está, una papa, que cocí, porque, a mi hija le tocaba puré de papa, la que les digo, que va con bariatra, está, me aire, para que se me seque más, rápido, esta, esta, esta puertita, la ponemos para, que no se me pasen los gatitos, este, uy, ahorita están comiendo, voy a empezar, por lavar el arroz, voy a hacer arroz blanco, con elotito, yo el arroz, la verdad, nunca lo mido, pero pues ahorita, por fines del, del video, voy a medirlo, voy a hacer dos tazas, bueno, voy a ver, ahí va una, voy a hacer media más, una y media, y el arroz, pues, la verdad, que lo hago, ya, ojo de buen cubero, lo voy a, a lavar, aquí es taza y media, voy a lavarla, aquí tengo ya, mis pechuguitas lavadas, son, cuatro milanesas, de pechuga, lo que voy a hacer ahora, va a ser, meterla, a una bolsita, de una en una, así, miren, aquí está ya mi milanesa, ya aplanada, tengo aquí, tengo por aquí, queso, este es queso manchego, jamón, y tengo unas rebanadas, de tocino, yo no las voy a hacer empanizadas, las voy a hacer envueltas, en tocino, primero, lo que voy a hacer, va a ser salpimentar, mi, la pechuga, salpimentar, y le voy a poner también, ya que le voy a poner también, un poquito de, cebolla, sal, esto es sal de cebolla, y este es, ajo, ajo y pimienta, bueno, ya es ajo nada más, porque lo vacié, ya no es de este, lo compré a granel, el ajo molido, y lo vacié aquí, este ya es nada más ajo, voy a poner poquito, y un poquito de, cebolla con, sal, y voy a tomar, una, rebanada de jamón, y una de queso, esto, lo voy a envolver, así, y luego voy a poner, mis, rebanadas, mi, tocino, yo creo que se va a llevar, donde no lo sé, y la voy a empezar a envolver, aquí está, una, y la otra, rebanada de tocino, así, y esto, así les va a quedar, esto lo voy a hacer, con todas las pechugas, ahorita, vuelvo para enseñarles, voy a, voy a acompañarlas, con unos chilitos, rellenos, solo voy a hacer dos, porque nada más, mi hija y yo comemos, la maya, nos voy a rellenar, con queso panela, pero antes, voy a poner, a precalentar, mi, freidora, de aire, a, 350 grados, por, le voy a poner, 20, voy a empezar, voy a empezar a desvenar, los chiles, primero les hago un corte, ay, creo que es, vertical, y lo horizontal, este, y, para poderle sacar, las venas, para poder, este, rellenarlo, con el queso, las venitas, se las saco, con una cucharita, ahí les estoy mostrando, que tiene las venas, y, con la cucharita, es muy fácil, sacarle las venitas, salen todas, de un, de un solo jalón, super, super fácil, voy a hacer, lo mismo, con el otro chilito, miren, así quedan, los voy a poner, junto con las pechugas, aquí tengo ya, las pechuguitas, esta no lleva, tocino, perdón, porque, es la, de mi hija, la que va con el bariata, entonces no puede comer tocino, a los chilitos, les voy a agregar lo mismo, el de ajo y pimienta, y, les voy a poner, cebolla, mi freidora, se está precalentando, la voy a dejar, otros 5 minutitos, y los voy a meter, 15 minutos, a 350 grados Fahrenheit, y, a los 15 minutos, cuando timbre, las voy a voltear, y les voy a dar, otros 15 minutos, miren, aquí tengo, 3 tazas de agua, porque recuerden, que fue, una y media, de, arroz, entonces son, 3 de agua, tengo un trocito, de cebolla, 3 dientitos, chiquitos, de ajo, una cucharadita, de mantequilla, y, un cubito, de caldo de pollo, en el agua, voy a poner, el trozo de cebolla, los 3 dientes de ajo, y, el cubito, de caldo de pollo, esto lo voy a moler, ya molí, lo que les dije, ya tengo, calentando, mi sartén, y voy a ponerle, la cucharadita, de mantequilla, voy a esperar, que se derrita, un poquito, voy a agregar, la taza y media, de arroz, ya la tengo, escurrida, y la voy a guisar, un poquito, nada más, es una pasadita, esto no tiene que quedar, bien guisado, cuando ya se ve, así medio doradito, muy poquito, no que esté, bien, bien, bien dorado, porque va a ser, arroz blanco, le agregamos, lo que licuamos, voy a poner, media lata, grandecita, de lotes, lo voy a mover, un poquito, voy a bajar, el fuego, y, lo voy a tapar, las pechugas, las voy a bañar, con, cremita, de champiñón, pero voy a hacer, trampa, voy a hacer, y le voy a poner, champiñones, en trocitos, en una ladera, en un costado, de la carretera, con un postado, si no nos lees, aquí está calentándose mi cazuelita voy a agregar un poquito de aceite de oliva un chorrito nada más y voy a agregar mis champiñones los voy a guisar un poquito y los voy a tapar tantito para que se suavicen mientras voy a preparar la cremita para ahorita que ya estén los champiñones la voy a vaciar esta se tiene que hacer con dos tazas de agua y media de leche pero como yo la quiero para bañar las pechugas solo voy a agregar una taza de agua y déjenme agrego esta en el agua y la voy a mover hasta deshacer todos los grumos miren así queda eso que se le ve ahí es porque la crema trae trocitos de champiñón y de tocino o sea los trae agregados ahora ya está aquí los champiñones ya están suavecitos voy a agregar lo que es la cremita voy a mover un poquito voy a dejar aquí que hierva a fuego bajito y ahí les muestro como queda miren así quedó ya no queda aguada aguada pero tampoco tan espesa esta es para bañar las pechuguitas ahorita ya les muestro todo como queda emplatado chicas disculpen ya no les pude mostrar como quedo mi platillo ya que llego mi pa a comer y la verdad aun me da pena grabar cuando esta el entonces pues disculpenme mucho no pude grabarles pero lo que si les puedo decir es que quedo delicioso ni siquiera les pude grabar como quedo mi arroz igual quedo muy rico este y pues nada mas chicas disculpenme por favor y gracias bueno chicas ya voy a dejar hasta aqui este video yo ahorita ya me termine de bañar ya ando bañadita este es bien noche ya o bien temprano pues aqui si depende de como lo vean es la una y media de la mañana este ya me voy a dormir bueno ya nada mas lo unico que voy a hacer va a ser hacerme un lavado de mi nariz de los senos paranasales este ya tengo aqui ya las jeringas llenas de solución salina voy a hacer eso y me voy a lavar los dientes ya nada mas porque ay a ver si me levanto mi esposo bueno tengo planeado hacer un video de menú semanal entonces tengo que ir voy a ver si me puedo levantar para ir al tianguis a comprar unas cosas que me faltan este mi esposo ahorita no esta anda trabajando le toque trabajar de noche sale a las 7 de la mañana entonces pues ya me dijo que me iba que iba a venir a despertarme este y por eso me baña ahorita ya en la mañana solamente me meto a lavar el cuerpo ya el cabello ya no ya no me lo mojo en la mañana que es lo que realmente pues me quita mas tiempo el cabello el menú semanal que les voy a grabar voy a tratar de que sean recetas muy fáciles y que sean económicas hasta ahorita la verdad no se que voy a hacer necesito ver necesito ver que tengo primero en mi despensa en el congelador se que tengo pechuga de pollo entera también la tengo en filete ya les mostre que la compre tengo todavía la carne molida y creo que nada mas eso tengo en mi refri en mi congelador esta congelada este entonces no quiero comprar mas carne porque no quiero irla rezagando quiero utilizar esa entonces voy a ver de ahi que que armo lo que si se que si voy a hacer es mole porque este yo le pongo una cosa que a lo mejor si para alguna se les va a hacer raro o que o a lo mejor si lo saben no se este asi me enseño a hacerlo mi mami ya que a mi el mole me gusta con sabor agridulce entonces pues a ver si les gusta y tambien de que de ese platillo cuando hago mole me salen dos dos platillos y el otro platillo que me sale de osea vamos a decir que es dos en uno se me acomoda mucho ya que mi hija la mayor como ya les he dicho va con bariatra entonces el segundo platillo que me sale ya se lo puede comer y pues voy a ver que mas que mas agrego les digo voy a tratar que sean recetas economicas que sean faciles de hacer y pues nada mas yo cristo muchas gracias por verme chicas y nos vemos en otro video adios no Gracias por ver el video.